El recorrido de Transantiago Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro, soy escritor y creador de administracionitransportes.cl y hoy día vamos a hacer el recorrido 102 de Transantiago, con un amigo, con Vladimir Tomy no sé si voy a ser de Puente Alto o desde Las Rejas, pero el recorrido es súper simple si es desde Las Rejas, venía Las Rejas, venía Suiza, departamental llegamos a Metro Macul y el bus dobla por La Florida, Camilo Enrique hasta El Peñano y si es desde Puente Alto, bueno, es lo mismo pero al revés lo mismo pero al revés, así que ojalá que nos vaya bien, que pasemos bien el día está súper bonito como ven aquí en el corredor, todo nublado, garugando estoy en pleno Metro Pedrero esperando a Bladín al final empezamos en Puente Alto, esto es el Cabezal del Peñón Vladimir la adornó con motivo de las fiestas patrias, se ve muy lindo el bus por ahora tenemos el bus vacío, listo para que se los muestre acá empiezan los recorridos 102, 104 y 114 del Sol por fin un capítulo en uno de estos clásicos buses, y se vienen más es el busque de la estrella, el busque de la barra, se ve muy feliz estamos muy felices, que la gente se ve muy sensible con el busque de la estrella, el busque de la barra y que se mueve mejor, se ve más interesante, que se ve muy nublado aquel link que está en el book club de la Universidad algo bacán de ir con un Bladín es poder mostrarles esta perspectiva El recorrido 102 es muy bacán para verlo al lado del conductor El día también estaba rico para andar, había muy poca gente Recién tomamos público en el Mall Plaza Tobán Esto es el patio Puente Alto de Alsace Algo que comentábamos con Vladimir es que esto será un material histórico Supone que en menos de 10 años se contribuirá a la línea 8 del metro No hay ni gente En la calle se llama Camilo Enríquez en Puente Alto Él fue el fundador del primer diario de Chile, la aurora de Chile Por este camino, si uno sigue al sur, al contrario de donde vamos nosotros Uno llega al Tajón del Mar Lindo el paradero Hermoso el paradero La Florida es una de las comunas más pobladas de Santiago Y como he dicho en otros videos La mayor parte de estos terrenos eran fundos, viñedos y parcelas Campos Andernos Algo que me gusta de la avenida es que tiene hartos árboles Y por lo general, toda esta zona corresponde al sector Estrano Sí, funcionaba bien Por acá vamos atravesando Rojas Magallanes La avenida que ya vimos es la E07 Algo interesante es que todavía se conservan algunas casas patronales Campos, nideros en el sector de Avenida Lacería La esquina con Walter Martínez y novedas paradas principales Pero aún así no nos iba a tomar nada Este sector tiene harto comercio y harto intercambio de pasajeros Por acá estamos atravesando el Sanjón del Aguado Se ve también la basura que hay después de las ferias No sé cómo será en otros países Pero acá es muy común tener ferias en ciertos días de la semana Y acá la gente compra sus frutas y verduras, entre otras cosas Poteniendo todo y es muy barato Y entramos al corredor de departamentales Tienen que disfrutar mucho de esto Es difícil que vaya a volver a grabar así esta avenida Justo pillamos unos de los trenes AXON AXE 2002 Entrando a la estación Mapul en línea 4 Acá también se hizo un piloto con un paradero más elaborado Aquí tiene Torriquete El único paradero real que pudo verlo Lo malo es que su estado de concentración es deprimente Igual el sector no ayuda mucho Es un poco peligroso Hay que abrir la segunda Aquí vamos pasando por el Estadio Monumental de Colo Colo Acá anda el Metro Pedrero y la línea 5 del Metro Algo que vimos antes en el recorrido 103 Este sitio es otro de los paraderos principales del 102 Y de todas las micros de acá Esta zona de Pedrero es nueva Hace poco construyeron el corredor de Vitina Maquina Y remodelaron toda esta zona Ahí ven un bus articulado en el 102 La avenida departamental es una línea intermedia de la ciudad Una circunvalación incompleta Es una zona muy poblada de sectores medios y bajos Donde el 102 cumple la función de recorrido de apoyo Los principales recorridos acá son el 107 Que hace el anillo intermedio completo Y el 108 que va desde la Florida hacia Michael Acá vamos atravesando la comuna de San Joaquín El corredor de Santa Rosa es una de las principales arterias norte-sur de la ciudad Y uno de los corredores BRT más grandes que tenemos En cuanto al bus, hay más de 1000 marcopolos Gran Viale con chasis Volvo V7 Relé en Transantiago Esta unidad corresponde a la primera partida Los que debutaron en octubre de 2005 Cuando se conservaban los trazados de las micros amarillas Son más de 500 buses adquiridos por Alsacia Express entre 2005 y 2006 Estos buses tienen capacidad para 91 pasajeros Cuentan con 25 asientos, piso bajo en la mitad del bus Transmisión automática ZF, retardador, computador a bordo y varios chiches Con Vladimir, comentábamos que pese a los 12 años que tienen Estos buses han resistido muy bien el maltrato de la ciudad Y son buses muy nobles, muy buenos Personalmente es uno de mis modelos favoritos Aunque los modelos actuales aprovechan mejor los espacios Cuando era niño, me impresionó ver un bus de piso bajo de este nivel Era un tremendo salto tecnológico en comparación con las micros más antiguas Como pillería, cuando el bus va lleno Te puedes poner entre uno de los estanques y a primera puerta Es el rincón ideal para hallar a punta Esta sección es presentada por el libro Corte de Cinta, mi querido hijo literario Pueden contactarse conmigo en caso de querer uno Así ayudan a que el blog siga creciendo y leen algo bonito Lo mismo ocurre con la gran avenida Que también tiene un paso bajo nivel para desconfestionar Por aquí pasa la línea 2 del metro La cual recientemente incorporó uno de los nuevos trenes armados en Chile El ALSAM NS 2016 Algo que les quería mostrar sí o sí Es el Museo Cielo Abierto de San Miguel Es una serie de muchos trenes muy hermosos que están en la población San Miguel La idea nació de dos residentes que crearon el Centro Cultural Next Art Hay más de 50 murales El primer mural que se hizo era un homenaje al Grupo Los Cucioneros Que eran de la comuna de San Miguel Y se hizo en el pasaje 2, número 5420 Miguel Tapia creció en este barrio Él era uno de los integrantes de la banda Los murales no solo se encuentran en departamental También están en calles interiores de la población En el sitio Museo Cielo Abierto en sanmiguel.cl Todos juntos Pueden ver todos los murales y su ubicación Por acá vamos llegando a la Panamericana Quedé muy feliz con cómo se ven los murales Afortunadamente cayó la noche después Otra vez entramos en el corredor de departamental Lo que me gusta de este recorrido es que es muy rápido Si uno quiere moverse hacia las rejas, los bajaritos desde la florida Es una opción genial y cómoda A los costados, por esta parte hay varias poblaciones Esta es La Victoria, Los Mantenes, Villa Sur La zona de Los Valledos, donde se venden avasos también Igual hay partes complicadas Por ahí fíjense en el paradero Ahí les puse una cámara lenta ¡Woohoo! Esta bajada es genial Vamos cruzando la línea ferry Los trenes del Metro Tren NOS y el Metro Tren Inter Sur Pasan por ahí arriba Cruzamos General Velázquez Casi todos los buses interurbanos se van por ahí Al costado izquierdo hasta el ex aeródromo de Cerrillo Acá se acaba departamental como nombre En Metro Cerrillo, una de las estaciones de la nueva línea 6 Lo que comentábamos con Vladimir Es que la línea de Metro le ha dado nueva vida al sector Se ve más gente, mucho más concurrido En el sitio web y en este canal de YouTube Hay harto material de la línea 6 Esa estación, como curiosidad, tiene un avión adentro Esta parte de la avenida Frisa es una de mis favoritas Uno pasa sobre la línea del frente a la Ambitilla Y la ruta 78, autorista de acción Acá entramos a la avenida Las Rejas Esta zona es meramente residencial Y cuenta de un corredor PRT En la zona también hay poblaciones Como han visto, el 112 es un recorrido de clase media y baja Y baja Pese a que nos queda poco Harta gente se sube para llegar a la Alameda En Metro Las Rejas y la esquina con Alameda Esta es la parada principal de la bajada En esta zona al recorrido ha tenido tres cabezales Uno cerca del radar con Puerto Seguro en Quinta del Mar Después se tendrán el servicio metro baranqueado Y después lo cortaron Llegando de nuevo solo hasta Metro Las Rejas El recorrido ahora sigue por Alameda Y doblan una calle llamada General Amengual Aunque muy poco público usa este tramo Esta zona residencial se llama Villa Israel Es oficialmente el fin del recorrido Mirá Es esa paleta Ahora vamos al cabezal General Amengual Un terreno compartido por las empresas Alsace y Subway Acá descansan los conductores del 102, de 10 y de 10 variantes El lugar es espacioso y tiene baños Entre otras instalaciones Eso sí, el suelo es de puro ritmo Yo acá ya me empiezo a despedir Ojalá que les haya gustado mucho el viaje El 102 tiene hartas cosas interesantes Y pasa por sumas que los turistas jamás ven Aparte, es bonito poder retratar avenidas importantes de este modo Al lado del conductor Agradecer a Vladimir por su buena onda Prohíben el bus articulado de los 10 entrando También decir que me gusta ver los buses en septiembre Por los adornos que les ponen Se ven lindos Es bueno ver conductores preocupados Recuerden comentar, compartir, suscribirse a distintas redes sociales Que estén muy bien y que disfruten del Bonus Track Todo lo que hago, lo hago con cariño Bendiciones, que estén muy bien ¡Adiós! 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 ¡Adiós!